Hola, soy Raquel Fournier y estás en The Plastico No Somos. Bueno, antes de comenzar, les invito a suscribirse. Y para ello, les voy a dejar también la información adicional del programa. Ahorita corre un banner en este momento, ahí está. Y nos pueden contactar si tienen comentarios, sugerencias o si tienen alguna idea, algún punto que quieran que tratemos aquí en The Plastico No Somos. Así que, primero, les quiero decir que, bueno, hace unos programas, hablamos de varios puntos de vivir en Los Ángeles. Y uno de ellos fue lo que son las propinas o lo que se llama acá, TIP. Bueno, me mandaron varios comentarios al respecto y es un mensaje, bueno, los quiero responder y hablar un poquito en profundidad el día de hoy sobre este tema. Así que decidimos hacer este programa y, bueno, aquí vamos. Les quiero contar un poquito de lo que es la historia del TIP. Los TIPs o TIP en Estados Unidos comienzan alrededor de los años 1800 después de la Guerra Civil. Cuando personas adineradas viajan a Gran Bretaña y allí ven que se les daba un dinero en las tabernas y en algunos sitios donde vendían comida a las personas que las servían. Entonces, estas personas, cuando regresaron a los Estados Unidos, quisieron como hacer ver su elegancia y sofisticación de esa manera, trayendo esa costumbre a los Estados Unidos. Pero antes de entrar en más detalles, voy a decirles lo que significa TIP. TIP quiere decir en inglés, to ensure altitude. ¿Qué quiere decir en español? Bueno, para asegurarnos de que el servicio es rápido. Y en una oportunidad en 1916, William Scott dijo que no, que ese no era el significado, que el significado verdadero de TIP era the itching palm. The itching palm, o sea, que les pica la mano, que les, o sea, están ahí con la mano extendida. Eso es lo que él quiso y obviamente él estaba en desacuerdo con eso, como él decía, pagar dos veces por un servicio. Aquí en Estados Unidos hay dos corrientes. Está, bueno, el que paga la propina, que paga ese 20%, aunque el servicio no sea aceptable. Y, bueno, el que piensa que la propina debería ser pagada como, pues, un símbolo de calidad, de servicio, de excelencia. Y antes de continuar, ¿ustedes qué piensan? ¿Con cuál de las corrientes se sienten ustedes mejor? ¿Qué les parece? Cuenten, dejen sus mensajes aquí. Así que, bueno, como hablamos en el programa anterior, los restaurantes acá en los Estados Unidos colocan un recargo de 20%, en ocasiones dan la opción de pagar más si se requiere. Y eso viene inmediatamente en el recibo. A la hora de pagar, ya está esa nota allí. De manera que, como también comentamos en el programa pasado, los sueldos de los meseros o mesoneros o lo que es el wait staff, como se llama acá en los Estados Unidos, no son muy altos. Así que siempre se les dice que van a estar recibiendo un incentivo en forma de propina o tip del cliente. Y, bueno, eso generalmente se reparte entre todos. Pero, pero, escuchen lo que me pasó. A mí personalmente me tocó en una oportunidad contratar un servicio por teléfono que me iba a venir a buscar a la casa y era para llevarme al aeropuerto. O sea, que era como un tipo de camioneta que tenía espacio para yo poder poner mi equipaje y todo esto. Así que todo se hizo por teléfono. Y, por teléfono, cuando estoy pagando por ese servicio, me piden que sí voy a dejar propina. Y yo pensé, bueno, pero yo no he recibido el servicio todavía. Pero, bueno, dije, bueno, costumbres de los Estados Unidos vamos a pagar propina o costumbres de Los Ángeles vamos a pagarles la propina por adelantado. Al llegar al aeropuerto, el caballero que me va a ayudar a mover mis maletas o sacar mis maletas del vehículo, se queda, yo lo noto como, como esperando, esperando algo. Y yo dije, está esperando propina. Entonces le dije que yo la propina ya la di por teléfono cuando me la pidieron para que él supiera y a lo mejor tiene un librito, a lo mejor lo pueda anotar allí. Y, bueno, me di cuenta que este señor se molestó mucho porque, al parecer, ellos no estaban recibiendo nada adicional. O sea, vendían la propina. En la compañía no les daban nada de esa propina que los clientes daban. Así que esas cosas también pueden pasar. Hace un par de años también estuve en España y allá, bueno, fui a más de un restaurante y casca. Y generalmente las personas lo que lo que dejan cuando terminan de comer son las moneditas que les quedaron, pues lo que les han devuelto. Y entonces ellos dejan esas esas moneditas allí sin que nadie se moleste. Si el servicio es excepcional, allá entonces se deja un poco más. Además que también noté que no había tanta presión para que las mesas se retiraran rápido después del servicio, como pasa generalmente en los Estados Unidos. Y bueno, y esa parte de comer tranquilos y de hacer la sobremesa, de verdad que me gustó y me gustó mucho. Pero bueno, en fin, eso es tema para otro programa probablemente. Bueno, aquí cuando vas a la peluquería, por ejemplo, tienes que ir preparado porque le tienes que pagar, pues obviamente lo que te pide el peluquero por el servicio que te va a dar, más el 20%. Si el peluquero tiene un asistente también le tienes que dar y por supuesto a la persona también que te lava la cabeza. Para la persona que lava la cabeza no es un 20%, pero son ya tres personas ellos que están envueltos en lo que tú estás, en el servicio que tú estás recibiendo, que están esperando que les des propina. Así que bueno, a mí me ha pasado a pagar con tarjeta de crédito e inmediatamente sale la petición de la propina para cada uno de ellos. Y yo en realidad, en algunas ocasiones, no he quedado totalmente satisfecha con el servicio o con el producto final que me llevó a ese lugar en primer lugar. Así que esas cosas también pasan. Nada, definitivamente sí. Sí es muy mal visto por muchas personas a no pagar el 20% en los restaurantes. Pero como ya les dije, recuerden que los sueldos personales son bastante bajos. Estaba escuchando un programa recientemente. Hablaba de esto, hablaba de los tips y hablaba del servicio, buen servicio, mal servicio. Y decían que cómo puede subir la calidad de un servicio si se paga tanto al que hace buen trabajo o el que trabaja más como al que no. ¿Y ustedes qué piensan? De nuevo, dejen aquí sus comentarios. Este programa es un programa que se los dejo así cortito porque quiero escuchar de ustedes. Quiero saber qué es lo que quieren ver en una próxima oportunidad y bueno, y saber su opinión sobre este tema. Así que, señoras y señores, ya llegamos al final de este episodio y me despido como siempre con muchísimo cariño. Y bueno, lo que siempre digo, tengan siempre en cuenta que de plástico no somos.